Gracias al señor ministro Juan Fernando Cristo, invito a participar al señor ministro de Justicia, al doctor Jesse Reyes. Gracias, señor ministro. 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 Gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Gracias. 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 Una tercera razón. Una tercera razón es que una interpretación contraria a la aplicación analógica de la figura del matrimonio podría generar situaciones en las que no sería posible superar ese déficit de protección del que ya habló la Corte Constitucional. Y finalmente, una cuarta razón tiene que ver con las consecuencias del vínculo que se escoja aplicar a las parejas homosexuales. Porque ese vínculo debería tener repercusiones en el registro civil. Y si uno revisa el decreto ley 1260 de 1970, encuentra que, por ejemplo, en el artículo 5º todas las referencias que hay al estado civil de las personas están directamente aludiendo a la figura del matrimonio. Luego una pareja homosexual que no contraiga matrimonio queda por fuera de esta regulación del registro civil. Hay otras normas, aparte del artículo 5º que mencioné en ese mismo estatuto. Por ejemplo, el artículo 8º señala cuáles son los elementos que componen el registro del estado civil y se refiere específicamente a matrimonio. El artículo 12 describe la forma en que se debe llevar el registro de matrimonio. El artículo 14 señala la forma en que deben ser conservados los folios del registro de matrimonio. Y el 22 indica dónde deben ser inscritos los hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el matrimonio y sus efectos personales y patrimoniales. Entonces, la única forma de que ese vínculo entre parejas homosexuales pueda tener una repercusión legítima dentro del registro civil es recurriendo a la aplicación analógica de la figura del matrimonio, porque, insisto, a esa figura se refieren estas normas que he mencionado del decreto ley 1260 de 1970. La segunda pregunta que formula la Corte Constitucional es si tienen los miembros de una pareja del mismo sexo el derecho a contraer un matrimonio civil. La respuesta para el Ministerio de Justicia es que los miembros de una pareja del mismo sexo sí tienen derecho a contraer matrimonio civil. Las razones serían una síntesis de lo que acabo de exponer. La primera es que una interpretación contraria podría generar espacios donde se reproduzcan esos déficits de protección, que ya señaló la Corte en la sentencia C-577 de 2011. La segunda es que si ante la inexistencia de una ley que regule la materia se pretendiera hacer una distinción entre el matrimonio homosexual y el matrimonio heterosexual, esa diferenciación no superaría un test de igualdad porque, insisto, no hay razones válidas para hacer semejante diferenciación. Y finalmente, un tercer argumento, si ese vínculo contractual que de acuerdo con la Corte Constitucional debe regir las uniones formales entre parejas homosexuales, debe brindarle la misma protección que tienen las parejas heterosexuales, no existe ninguna razón válida para otorgarle una denominación distinta de la que se le aplica a las parejas heterosexuales. La tercera pregunta que formuló la Corte Constitucional es si es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o si esta es una competencia del Congreso de la República. En principio, es por supuesto una competencia del Congreso de la República, así lo reconoció la propia Corte Constitucional en la sentencia ya mencionada, la 577 de 2011. Y por eso, en esa decisión, la Corte no sólo reconoció el derecho que tenían las parejas heterosexuales a constituir una familia con un régimen legal que les ofreciera la misma protección que se le brinda hoy en día a las heterosexuales, sino que encargó al Congreso ocuparse de esa iniciativa diciendo que no hay lugar a que en esa sentencia la Corte procediera a diseñar esa figura y fijarle su alcance. Por eso, se refugia la figura del exhorto al Congreso. ¿Por qué, si está claro que el Congreso de la República hasta el momento no ha cumplido con ese exhorto que se le hizo, por qué la Corte Constitucional sería competente para hacerlo? A juicio del Ministerio de Justicia, porque estamos frente a la figura de una omisión, es una omisión legislativa que es posterior a la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional. Esa omisión adquiere relevancia frente a la acción o a las acciones de tutela que se deciden acá. Porque se analiza precisamente la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales. Es verdad que en principio esa figura de la omisión legislativa es propia del juicio de constitucionalidad, pero la propia Corte Constitucional ha reconocido ya en varias oportunidades que es una figura perfectamente aplicable en trámites de tutela. Hay una omisión legislativa relativa, según la propia Corte Constitucional, cuando el Parlamento regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que no cobija todos los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación, o porque deja de regular algún supuesto que en atención a los contenidos superiores del ordenamiento tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Hay un déficit legislativo que configura una omisión. La Corte ha diseñado un examen para verificar cuándo se da esa omisión, y voy a hacer una rápida referencia a los requisitos que exige la Corte Constitucional para hablar de una omisión que justificaría que la Corte Constitucional resolviera el tema. El primer requisito es que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo. En este caso, la norma es clara, es el artículo 113 del Código Civil que define la institución jurídica del matrimonio. La segunda condición es que esa norma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal de los mandatos de la Carta. Aquí han quedado por fuera de ese artículo 103 de las parejas homosexuales, lo que violaría el principio de igualdad y constituiría o constituiría un acto discriminatorio. El tercer punto o requisito es que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente. No hay ningún argumento para excluir a las parejas homosexuales de acudir a la figura del matrimonio. El cuarto, que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma. La propia Corte Constitucional ha dicho que hay un déficit de protección respecto de ellos. Y el quinto y último requisito, que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. En este caso concreto, la sentencia C-577 de 2011, le dio una interpretación al artículo 42 de la Constitución Política que se constituye en una obligación para el legislador. Recordemos que la Corte Constitucional ha dicho que entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquella, no puede interponerse ni una hoja de papel, luego existe un deber de legislar en ese sentido. Por consiguiente, estando cumplidos los requisitos de la omisión legislativa relativa, el Ministerio de Justicia y del Derecho considera que corresponde a la Corte Constitucional subsanar ese déficit y por consiguiente pronunciarse sobre la aplicación de la institución del matrimonio de las parejas homosexuales, mientras el Congreso legisla sobre el particular. Muchas gracias.